No manches, vamos con las manos de arriba representa Gloria, Gloria, Gloria Dice, 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 dice Un saludo a Gloria, mándame un beso, Humberto Humberto Te amo, Gloria Trevi También Deberías compor una canción para la banda gay Uy, no tienes idea de la sorpresota que tengo para ustedes La raza treviana de Tampico, besos de Gloria No te estampico, te quiero mucho Saludos al Cerezo de Monterrey también Saludos, claro, paisanitos Gloria, eres bella, confiamos en ti, Gloria, Gloria, Gloria Confío en ti, te queremos, Gloria O sea, están las llamadas, digo, el público no miente Señores, señores, y nosotros te tenemos otra sorpresa Qué sorpresa Otra pequeñita, esperamos que te dé un poquito de alegría Qué sorpresa La sorpresa es que Alguien, alguien de Chihuahua te quiere saludar A ver, muchachos Por favor Hola Ay, no es verdad Gaby, Patti Mira, ahí están todas mis amigas Mira qué hermosas Brenda, Patti, Gaby ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la que tiene el micrófono? Gaby Son Peppa Lili Oye, están guayas Ale Claro, pues si yo no tengo amigas feas Mira, esa está guapa, la de rojo Pues esta es Gabriela, muy buena amiga mía Y la otra chica es esta Pati Patito A ver Muchachas, las quiero mucho Gabriela, nos está escuchando Tú que tienes el micro A ver, Gabriela, ¿qué le quieres decir a Gloria en este momento? A ver, Gabriela, ¿qué le quieres decir a Gloria en este momento? ¿Qué onda, Gloria? ¿Qué onda, Gloria? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Gabri? ¿Cómo están todas por allá? Se ven guapísimas, se ven preciosas No, claro, aquí ¿Qué onda, cómo estás? Extrañándolas mucho Súper contenta de poderlas ver a todas Aunque sea ahorita por este medio Si me escuchas, es difícil, ¿verdad, Delir? Este... Y... Y pues ustedes platíquenme ¿Cómo está todo por allá? Ya sé que no pueden hablar No, no es cierto ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo es muy bien A ver, a ver, ¿quién es la que se acoplaba más con Gloria? ¿Quién le conoce más travesuras a Gloria? ¿Quién es la que se acoplaba más con Gloria? ¿Quién le conoce más travesuras a Gloria? Uy, no, si te contara Si te contara, si te contara Hay de ti que cuentas algo, eh Cuenta, cuenta Lavaba la ropa, tapaba el baño A ver, ¿qué, qué? No, 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 no Lavaba la ropa, tapaba la ropa No, 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 dice, no lavaba la ropa No, eso y más, eso y más Eso sí, eso y más Eso y más, eso y más Eso y más, eso y más Se ponía a cantar sobre todo No, 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 ya Oye, ¿qué tan cierto es de que Gloria Trevi les daba clases de aerobics? Oye, ¿qué tan cierto es de que Gloria Trevi les daba clases de aerobics? Bueno, la compañera sí, yo no Pero ella hacía sus clases Dos semanas sí, unas tres semanas no ¿Ah, sí? ¿De veras? Válgamela No, fueron dos meses Fueron dos meses que sí de las clases seguido Pero con muchas ganas las hacía A todas nos quería adelgazar a fuerzas A todas nos quería adelgazar Oye, pero no les funcionó con la gordita que está allá atrás, mira Ay Vájate creando Mira, ahí está Faye, ¿qué pasó? Ah, no, no ¿Quién está Lía? Wow A ver Liliana A ver, préstale el micrófono a Liliana Liliana ¿Qué pasó, Liliana? ¿Cómo estás guapa? A ver, ¿tú qué tan? Muchas gracias, Omar Ándele, mira, se nota que es de chihuahua Si me escuchas Si me escucho Si me escucho Muchas gracias Oye, Liliana ¿Qué tanto? Sí ¿Qué tanto conoces a Gloria? Ah, cuando quieras, vente para acá A ver, ya le pregunté A ver, ya le pregunté Mira Mira, la conozco La conozco muy bien Imagínate Todo el tiempo que vivimos juntas Si quieres, ahorita la chantajeamos O sea ¿Cómo la ves? A ver, ¿qué traes? A ver, ¿hay algo ahí de Gloria que haya dejado? No sé Una maleta Mira Un dibujo, me dijeron también Dejó muchas cosas Pero casi todo lo que dejó Lo dejó bien sucio ¡Ah, no! A ver, Gloria ¿Qué quieres decir? Nos dejó muchos recuerdos Muchos recuerdos, mi amor Mira, Gloria Y yo te quiero preguntar Estuviste cinco años más o menos Bueno, aquí en Chihuahua ¿Cuánto fue? ¿Dos o tres? Aquí en Chihuahua fueron casi dos años Y bueno, también quiero mandarle un saludo a Carmen Que está ahí atrás Que es una chica que tiene un corazón bien, bien lindo Con una familia muy linda Que en los días de visita Este, nos compartían de su comida Sus familiares y todo Yo quiero decirte que todas estas muchachas Que todas estas mujeres que tú ves Aquí en este momento Son muchachas que tienen sus hijos Que tienen sus padres Que tienen sus familias Son muchachas que Mira, ve, ve, esta es Alejandra O sea, ve la nobleza que esa niña tiene en su mirada Es una niña muy buena Es una niña muy trabajadora ¡Hola, Yoyis! Te quiero mucho Yo también, Ale Te quiero mucho Te extraño muchísimo Yo también, Ale Te quiero mucho Zulema también Pepita Tú no sabes No se imaginan ustedes Hola, Gloria Que Dios te bendiga Gracias, Zule Ustedes no se imaginan Cuántas lágrimas Nosotros compartimos juntas Hola, Gloria Te extraño mucho Gracias Yo también Las extraño, muchachos ¡Ay! ¿Por qué no les platican? Este ¿Cómo fue el día cuando yo salí? Porque todo el mundo ha preguntado Que cómo salí yo tan bonita Y yo quiero que ustedes tengan Todo el crédito que ustedes se merecen Porque ustedes fueron las que me arreglaron Ustedes fueron las que me pusieron de esa manera Y yo salí representando la belleza Del Cerezo de Chihuahua ¿Cómo no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito de Chihuahua! ¡Cállate! A ver, Chabalonas ¿Quién es la que maquilló a Gloria? A ver, Chabalonas ¿Quién es la que maquilló a Gloria? No No, mira, se maquilló sola pero yo sí me encargué de sus uñitas, me encargué de sus piecitos bien lindos y nos encargamos de sus maletas, de que todo estuviera en orden. Era un caos, o sea, corriendo para arriba y para abajo y no hallábamos las cosas y ella salió bellísima porque pues es bonita. Y yo no tengo amigas feas, ¿eh? ¡No, hombre! ¡No puede ser! Esa Thalía, qué bárbara. Oigan, fue difícil al principio para Gloria, hubo alguna especie de pleito con alguna de ellas, pleito callejero ahí en la reja, almohadazos o algo fuerte, ¿no? No, no, para nada, para nada, ¿eh? Se portaba bien la chica. ¿Les cantaba? Se portaba bien la chica. Es que hay como cuatro segundos de retraso. ¡Eh! ¡Chihuahua! ¡Eh, qué onda! Es que estamos nerviosas, estamos nerviosas. Se les nota, pero es que... Mira, abre la toma. Es emocionante, es difícil esto. ¡Ahí atrás hay como... ¡Ahí atrás, por favor! A ver, échale una porra, pues, a Gloria, muchachas. ¡Órale, la porra! ¡Ahí está, porra! ¡Ahí está, porra! ¡Ahí está que meter la cara. SONI Y FERNANDITO, OYE, GLORIA, HUBO... SONI Y FERNANDITO, QUE ESTÁN AHÍ. A VER, MUERON LA CÁMARA UN POQUITO MÁS PARA ACÁ. A LA IZQUIERDA. PORQUE QUIERO VER CUÁNTO HA CRECIDO MI NIÑO PRECIOSO. ÉL ES UN AMIGLITO MUY QUERIDO DE MI HIJO ÁNGEL. TAMBIÉN TE QUIERO MUCHO, SONIA. ERE ES UNA MUJER MUY FUERTE. QUIERO MUCHO, SONIA. ERE ES UNA MUJER MUY FUERTE. QUIERO MUCHOS, GLORIA. NO, OJALÁY NO. NO, NO. NO, NO. USTED SABE QUE NO. NO, SE LO ESTÁ VISITANDO. DE VISITA NOMÁS. TE QUEREMOS MUCHO, GLORIA, MUCHO ÉXITO, FELICIDADES. TE QUIERO MUCHO Y A GABRIEL TAMBIÉN, MI HIJA. ARMANDO, LO QUIERO MUCHO. GRACIAS. TE QUIERO MUCHO, CHIQUITO. AHÍ ESTÁ. LAS AMIGAS DE GLORIA. TE QUEREMOS, GLORIA. TE QUEREMOS, GLORIA. TE QUEREMOS. ES DURO ESTO PARA TI, GLORIA, PERO DEBE SER LÁGRIMAS DE FELICIDAD. ESTAMOS CON GLORIA. CREEMOS EN TU NUEVA VIDA, EN TU NUEVA CARRERA Y TE DECIAMOS TODO EL ÉXITO DEL MUNDO DE VERAS. SALUDOS A TODAS LAS MUCHACHAS HERMOSAS DEL CEREZO DE CHIQUAHUA. TALÍA, TODAS, LILIANA, GLORIA, ALLÁ. AL DIRECTOR TAMBIÉN QUE NOS HIZO FAVOR. A TODOS LOS CUSTODIOS QUE ESTÁN AHÍ ATRÁS PARADITOS, TODOS BIEN PORTADITOS. TAMBIÉN SE PORTARON BIEN ELLOS. AL LICENCIADO ÓSCAR VELADES, DICE AQUÍ, VELADES, DIRECTOR GENERAL DEL RECRUSORIO. MUCHAS FELICIDADES POR LAS FACILIDADES. UN APLAUSO PARA TODAS ESTAS MUCHACHAS QUE DE VERDAD SE LO MERECE. SOL, TE QUIERO MUCHO. A TODOS LAS QUIERO MUCHO, MUCHACHAS. MUCHACHAS, USTEDES TAMPOCO LE CAMBIEN, USTEDES EN SU CASA NO LE CAMBIEN, PORQUE TENEMOS GLORIA TREVY PARA RATOS.